Hasta hace pocas décadas, todavía la avenida Mella conservaba su estatus de ser una de las principales arterias comerciales de Santo Domingo. Sin embargo, parece ser que su decadencia ya entró en una ruta de no retorno. La quiebra masiva de sus comercios tradicionales, la pérdida de importancia de la avenida como vía de transporte, la rivalización de la zona y el aumento de la delincuencia marcan el fin de una era de la que, por un breve periodo, llegó a perfilarse la avenida Mella como la principal avenida de la ciudad de Santo Domingo. Actualmente, la avenida Mella tiene un largo de 1.230 metros con un ancho de calle de 9 metros con 50 centímetros. Al sur de esta avenida queda la zona colonial y al norte de esta los sectores de San Carlos y Villa Francisca. En sus alrededores colindan las barriadas coloniales de San Lázaro, San Miguel, San Antón y Santa Bárbara y al otro lado se encuentra el pequeño Haití y el barrio chino. La avenida Mella fue originalmente uno de los caminos tradicionales de salida de la villa de Santo Domingo desde su época colonial. Si la avenida Independencia era el camino a Guivia, al castillo de San Jerónimo, a Jaina y al sur del país y la calle 30 de Marzo era la ruta hacia el Cibao, la avenida Mella era el camino colonial que dirigía al poblado de Galindo y a la zona este. El camino que hoy es la avenida Mella surgió espontáneamente a finales del siglo XVI, cuando se empezó el marcado de la muralla norte de la villa de Santo Domingo. Si bien, este tramo de la muralla no se completó hasta mediados del siglo XVIII, sus primeros muros encerraron y protegieron a Santo Domingo de la invasión inglesa de Penny Venables del año 1655, donde las fuerzas invasoras multiplicaban por tres a la cantidad de defensores que tenía la ciudad. Ya que no existía un camino por dentro de la villa de Santo Domingo que uniera en una ruta rectilínea toda la parte norte, era más fácil salir de la villa y caminar por la zona no habitada del norte de la muralla, generándose lo que se conoció como el camino del muro o el de la muralla. También se le llamaba como el camino a Galindo, que era el poblado más cercano a Santo Domingo, por el que se accedía por ese camino hasta tomar lo que hoy sería la calle José Fabrea. Con la fundación de la villa canaria de San Carlos, a sólo 360 metros al noroeste de la muralla, el camino del muro empezó a tener un flujo constante de comerciantes que buscaban llegar a las puertas de San Lázaro, de la fortaleza del ángulo o de San Genaro, que hoy es la puerta del conde, para accesar a Santo Domingo y así poder vender sus mercancías. Por este motivo, surgió un mercado natural en la barría de San Lázaro y sus afueras, donde se acumulaban los mercaderes y la población de Santo Domingo subía a estos altos para abastecerse de mercancías. Dos importantes sucesos marcaron el apogeo de la hoy Avenida Mella. El primero fue el despoltamiento de la población de Santo Domingo, que al convertirse en una ciudad capital de una nueva república en el año 1844, su población comenzó a crecer exponencialmente. Ya para la dictadura de Lilis, se tuvo que declarar la muralla como no esencial, y el gobierno se dedicó a vender sus terrenos y a conectar las calles interiores de la ciudad con los residenciales que surgían en el exterior. El importante crecimiento económico de Santo Domingo, que la llevó a pasar de una población de unos 15.000 habitantes hasta los 70.000 en menos de 100 años, provocó una importante migración de españoles, libaneses y sirios. Como la ciudad estaba desbordada y los precios de la calle El Conde eran elevados, los nuevos extranjeros miraron el potencial de crecimiento hacia el norte de la ciudad, que eran los terrenos más económicos, y decidieron aprovechar el antiguo mercado del noroeste de Santo Domingo para reposicionarlo alrededor de la Avenida del Muro, que era donde aparecían grandes lotes disponibles alrededor de una vía importante y contradicción del comercio. El segundo suceso que le dio preponderancia a la actual Avenida Mella fue la construcción del puente Osama en el año 1878, que luego fue reconstruido y bautizado como Ulises Cerot. Este puente elevadizo era el primero que cruzaba el río Osama y conectaba la ciudad con la barriada del Pajarito, hoy Villa Duarte, y consistía en un acceso más cómodo a los cercanos poblados de los Mina, Mandindi y Mendoza. Este puente generó un movimiento de población que transitaba constantemente por este camino de doble sentido, que ya para principios del siglo XX fue renombrado como la Avenida Capotillo y fue una de las primeras arterias en ser asfaltadas en la ciudad. El huracán San Zenón del año 1930 destruyó el 90% de las construcciones de Santo Domingo, dejando la principal arteria de la ciudad, la calle El Conde, en completa ruina. Esto fue aprovechado por los nuevos comerciantes de la Avenida Mella para construir comercios de hormigón armado, tan grandes y espléndidos como los que se veían en El Conde. Allí nació la rivalidad entre estas dos avenidas. Si bien la clase alta de Santo Domingo no cambiaba su calle El Conde, que hasta principios de siglo fue llamada como la calle Separación, la nueva clase media que poblaba San Carlos y Villa Francisca abrazó a la Avenida Mella como su principal vía predilecta para hacer las compras. El crecimiento de Santo Domingo en la era de Trujillo favoreció mucho más a la Avenida Mella. Con la construcción del mejoramiento social Villahuana, Villaconsuelo, en Sánchez Payat, en Sánchez La Fe y las nuevas barriadas de la parte alta de Santo Domingo, provocó que la Avenida Mella se convirtiera en la avenida céntrica de este oeste de Santo Domingo. Por esto, no debe de extrañarnos que en la Avenida Mella surgieran los dos conglomerados más grandes de las ventas al pormenor, como son hoy en día el Grupo Ramos de La Sirena y CCN del Jumbo y Supermercados Nacional. Además, muy próximo a esta avenida surgieron los almacenes de la familia Corripio, que hoy es uno de los grupos empresariales más grandes del país. También desde la Avenida Mella floreció lo que en su momento llegó a ser la principal red de terreterías de Santo Domingo, como lo fue la ferretería americana. Según las crónicas de entonces, para los años 30, la Avenida Mella era descrita como una hermosa avenida, repleta de nuevos edificios de estilo art deco y modernistas, que representaba la nueva era urbanística de la pujante Santo Domingo. En el año 1934, se decidió cambiarle el nombre de Avenida Capotillo a Avenida Mella, en honor a uno de nuestros padres de la patria. Además, como al cruzar el Puente Lilís empezaba la nueva carretera Mella construida por los gringos, la Avenida Mella se podía considerar como el tramo de la carretera Mella que transcurría dentro de la ciudad, y tenía más sentido llamarla igual. Si Lilís fue quien creó las condiciones del nacimiento comercial de la Avenida Mella, el mayor esplendor de la arteria lo alcanzó con la era de Trujillo. El dictador eligió esta arteria para construirle lo que podrían considerar sus dos construcciones de mayor valor arquitectónico de la vía, que fueron el Mercado Modelo y la estación principal del Cuerpo de Bomberos. El Mercado Modelo fue construido en el año 1943 por Guido Díaz Sandro, el mismo constructor del Palacio Nacional, y diseñado por el arquitecto Henry Gassón Bona. Fue parte de las obras que se planificaron para el centenario de la independencia dominicana. Con una espectacular bóveda de hormigón armado de doble altura fue considerado hasta hace pocos años como uno de los principales atractivos turísticos de Santo Domingo. La estación principal de los bomberos, construido próximo al Parque Independencia, es un concepto modernista y racional que surgió en el año 1946 de la colaboración de los dos primeros grandes arquitectos dominicanos, como lo fueron Guillermo González y Caro Álvarez. Además, utilizando sus testaferros, Trujillo decidió fundar en la avenida Mella, esquina Avenida Duarte, su periódico La Nación, en el año 1940. Al igual que Trujillo no tuvo piedad con el castillo de San Jerónimo para construir el malecón, Trujillo tomó el terreno del fuerte de San Francisco, lo demolió y construyó arriba uno de sus principales medios de propaganda. El periódico se dio a conocer por tener una potente sirena, que sonaba todos los días a las 8 de la mañana, anunciando a la ciudad las principales noticias locales e internacionales. Y justo al frente del periódico La Nación quedaba el principal bar-restaurante de la ciudad, llamado El Trocadero, que fue el lugar preferido de los intelectuales de la época de los años 50. Para esta época, la avenida Mella tenía un esplendor inusitado. No solo tenía los grandes almacenes comerciales de los turcos y los españoles, sino que también tenía tres salas de cine, tres bombas de gasolina, cinco farmacias, varios hoteles, dos importantes emisoras de radio, dos clínicas, paradas de autobuses del interior, iglesias protestantes y las principales tiendas de regalo para turistas de toda la ciudad. Pero, como era habitual también a veces, sin desearlo, que lo podía quitar. Para la celebración de la Feria de la Paz, mandó a construir el puente Radamés, del doble de capacidad del antiguo puente Lilis, más hacia el norte, en línea de la calle París. Como el nuevo puente fue construido acorde a lo mejor de la ingeniería, era espléndido y colgante como los de Nueva York, luego de su inauguración en el año 1955, Trujillo mandó a desmantelar el puente Lilis y reconectó la carretera Mella a la nueva entrada de la ciudad. De repente, el flujo de visitantes que habían hecho de la avenida Mella, la principal arteria de Santo Domingo, fue cortado y éste se trasladó a la naciente y poderosa avenida Duarte. La caída de la avenida Mella no fue estrepitosa. Tenía un nombre y un prestigio entre su pintoresca y variada oferta comercial. Así que el pedigrí de sus comercios sirvieron de fuerza de atracción para los visitantes, aún perdiendo el favor de ser una alteria obligada de transitar para ir a Santo Domingo. Pero el crecimiento de Santo Domingo, que devoró al conde y también a la avenida Duarte, fue el mismo monstruo que destruyó la categoría de la avenida Mella y su flujo de visitantes. A partir de los años 60, las poblaciones de Villa Francisca y San Carlos empezaron a ser desplazadas en manada por inmigrantes del interior. La clase media tradicional de Santo Domingo comenzó a huir despavorida hacia una nueva ciudad que les trazó los 12 años de Balaguer y que se concibió en los alrededores de lo que es hoy el polígono central. Los comerciantes más fuertes y aventajados de la avenida Mella lograron sacar sus centros de operaciones de la arteria y emigrar con la clase media. Los que no reaccionaron a tiempo se quedaron en la misma para compartir el destino cruel que la rehabilitación le tenía guardado. Sin embargo, aún en la era de la decadencia, la avenida Mella produjo desde el 1965 una de las tiendas más emblemáticas de Santo Domingo y la que es aún hoy el comercio más importante de la misma. Nos referimos a la sirena, llamada así porque se instaló justo al lado de la la sirena que sonaba del periódico La Nación. Claro, la sirena por quedar en la esquina de la avenida Duarte y próximo a casi todas las paradas de autobuses de los alrededores del parque Enriquillo, se volvió especialista en venderle mercancía a todos los viajeros que llegaban a Santo Domingo. Por eso se ganó el mote de la tienda siempre llena, ya que en los 80s no era mentira que en sus pasillos no se podía caminar por el molote de compradores. Las últimas transformaciones importantes en la avenida Mella llegaron de los 12 años del gobierno de Balaguer. El doctor Balaguer, sensibilizado por las pérdidas de las construcciones coloniales a favor de un urbanismo salvaje y poco planificado, decidió abrir la oficina de patrimonio cultural e intentar recuperar lo que quedase de la antigua muralla del norte de la ciudad. Para el 1965, de los ocho fuertes que tenía la muralla a lo largo de lo que fue el camino del muro, solo sobrevivía uno casi intacto. Este era el fuerte de Santa Bárbara, que por hacer un conjunto arquitectónico con la iglesia, pudieron los religiosos proteger este tramo de la muralla del proceso de creación de parcelas para la venta a particulares. Todo el restante tramo de la muralla había sido tragado por la nueva vorágine urbana surgida en el último siglo. Aún así, los formidables muros de más de un metro de grosor de la muralla no solo sirvieron de defensa contra los que atacaron una vez a Santo Domingo, también sirvieron de persuasión para que los que construyeron sus hogares y comercios en sus alrededores, en su mayoría en vez de tumbar la muralla, la utilizaran para apoyar sus construcciones encima de ella y preservarla sin proponérselo. El primer tramo de la muralla recuperado fue el fuerte de la Concepción, próximo al Parque Independencia. El mismo había sido absolvido por lo que fue Radio Guarachita y algunos otros negocios, que fueron trasladados para realizarse la recuperación total del fuerte. En ruta oeste-este, el siguiente fuerte era el de la Caridad, que quedó embebido entre viviendas y se decidió no recuperarlo. Aún así, el fuerte aún hoy sobrevive casi íntegro entre los patios de los vecinos y bajo el desconocimiento casi absoluto de la población dominicana. El fuerte de San Lázaro fue de los que mejor sobrevivió y fue recuperado con facilidad, junto a la reconstrucción de la barriada en los años 70. A 150 metros al este, solo se recuperó el solar y el marcado de los cimientos del fuerte de San Miguel. El siguiente fuerte era el de San Francisco, del que solo sobrevivió una pared que encontraron los propietarios de la sirena al comprar el edificio del periódico La Nación y que decidieron proteger y exidir desde los mediados de los años 80. El fuerte de San Antón estaba igual que el de la Concepción y el de la Caridad, íntegro pero absorbido por los comercios. Tanto el fuerte como su tramo de la muralla fueron recuperados, para unirlo al conjunto arquitectónico colonial de Santa Bárbara. Sin embargo, el fuerte de San Antón no pudo ser recuperado completamente ya que los cimientos del mismo hubieran cortado por mitad la avenida Mella. El fuerte de San Antón es actualmente de los fuertes recuperados de la muralla, el más abandonado. El último fuerte de la muralla norte que se recuperó en los gobiernos de Balaguer fue el fuerte del ángulo, al lado del río, reconstruido en los años 90 para la celebración de los 500 años del descubrimiento de América. También en los gobiernos de Balaguer se construyeron los puentes gemelos Mella. El primero se construyó en el año 1976 y el segundo en el año 1992. Estos puentes reforzaron el flujo vehicular de la avenida Mella, dándole oxígeno a sus grandes comercios. Para los años 70 también empezaron a aparecer alrededor de la avenida Mella los sectores del barrio chino y el pequeño Haití. La gran migración china en realidad fue de orientales asiáticos. Empezó con chinos que huían del triunfo del comunismo en su país y de la invitación que le hizo Trujillo a los japoneses para poblar tierras de la frontera con Haití. Estas comunidades asiáticas se organizaron y lograron una alianza con el ayuntamiento para construir el barrio chino de Santo Domingo que fue inaugurado en el año 2009. La migración haitiana hacia la República Dominicana se incrementó con la caída de la dictadura y la invitación que les hizo Balaguer para venir como braceros para trabajar en la caña de azúcar. Los haitianos tomaron una parte del sector de San Carlos, justo detrás y en los alrededores del mercado modelo y recrearon un mercado informal callejero que alejó bastante a los pocos compradores de clase media que aún frecuentaban la avenida Mella. Con la construcción de la avenida México y su conexión con los puentes Mella en los años 90, la avenida Mella quedó para siempre relegada a un segundo plano. Con el tiempo, parece ser que la avenida Mella es la que se está llevando la peor parte del envejecimiento y arrabalización de los alrededores de las tres antiguas avenidas comerciales de la zona. El conde aún sigue siendo imprescindible para su zona colonial y se está quedando por lo menos con el mercado de los turistas. La avenida Duarte, a expandirse a lo largo de la zona alta de la ciudad, sigue siendo el lugar de compra de 300 mil habitantes que lo bordean. Pero la avenida Mella ha quedado en medio de un sándwich, donde ya no tiene razones para pelearle público ni a una ni a la otra. Por lo menos, con el cambio de sentido reciente que se le ha realizado a la avenida, se ha sentido un importante descongestionamiento de la misma. Sin embargo, los comerciantes se quejan que ahora es que le llega menos público, porque muchas de las rutas de tránsito que le circulaban salieron de ella y su poca cliente de la avenida de dicho transporte público. A continuación, como solemos hacer en nuestros videos sobre las avenidas de Santo Domingo, haremos una corta revisión de los lugares emblemáticos de esta vía, desde sus inicios en la avenida 30 de marzo hasta su final en el Puente Mella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.